Ya está Fátima de la Guardia, expresidenta de APROGALPA y de la Central de Lecherías, Productos de Leche Cruda y Procesamiento. Fátima, buenos días. ¿Es correcta la información que productores de Chiriquí lograron enviar o fletar un avión para mandar el producto y que luego ya no lo dejaron hacerlo? Bueno, en primer lugar, buenos días, profesor, Flor, Leonardo y a todo lo que está aquí, a todos los radioescuchas. Esa información no la tengo, no le puedo decir si es cierta o si es falsa, pero la desconozco. Pensaría que no es cierta. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que la situación del sector lechero aquí en Chiriquí es una situación de crisis, de caos, el ambiente de inestabilidad que estamos viviendo tanto los productores como los procesadores de leche realmente es, yo creo que es incluso peor que el que vivimos en el cierre pasado. Las pérdidas las cuantificaremos cuando esto se normalice, pero con toda seguridad, son sumamente cuantiosas, profesor, y el tema es que ya el sistema, el sector de leche venía de unas pérdidas que se habían reportado de casi un 12% al cierre de junio de este año en la disminución de la producción de leche. Entonces nosotros ahora realmente estamos muy preocupados porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar si es que la situación se normaliza pronto, porque si no se normaliza pronto, es claro, no encontraremos nada. Entonces, por ahí va la situación, profesor. Ahora, ¿qué está pasando con la leche? ¿La están botando? Porque yo bien asuero que los productores estaban botando la leche porque dicen que ya se les estaba dañando. ¿Qué pasa en Chiriquí? Mira, pasan muchísimas cosas. Por un lado, hay leche que se intenta transportar y es en este trayecto del transporte donde se acidifica porque los tranques demoran a los carros y el tiempo hace que la leche se acidifique si no llega pronto a su punto de procesamiento, sobre todo de lo que es la leche grado C. Yo tendría que decir que muchas veces, y se lo digo también a todos los radioescuchas, estas leches cuando ya las ven que las botan no es que es leche buena, es que ya la leche se perdió. Entonces, muchos productores han optado sencillamente por ponerle el ternero a las vacas y de esa manera evitar que la vaca se seque y poder retomar la actividad cuando esto termine. Pero todos esos días son de pérdida. Entonces, es un ciudadano que no va a recibir su ingreso durante esos días porque no está produciendo. Yo hago un llamado aquí también a los ciudadanos de la provincia. Ya hay unos cierres muy marcados en la interamericana. Yo creo que son innecesarios los cierres que se están dando a nivel de las vías internas de la provincia. O sea, temas que aquí hay que salir corriendo para llegar a la casa porque te cierran cualquier calle, el mismo morador. Entonces, yo entiendo y como panameños somos solidarios con ese clamor ciudadano, pero creo que también tenemos que ser solidarios entre nosotros y ayudarnos a los que estamos encerrados ya en la provincia, sin entrar en el fondo de por qué estamos encerrados, pero tratemos de ayudarnos entre nosotros porque los perjuicios son grandísimos. Hay fincas que encuentran una vía y luego la dicen en las radios y por ahí mismo se las van cerrando. Y yo no sé eso en qué colabora con las protestas que se tienen en este momento. Por el lado de ustedes, ¿ha habido algún canal de comunicación que busquen una salida a la crisis? El sector está en comunicación, los productores nos comunicamos constantemente, estamos viendo que las rutas están abiertas, pero un canal de comunicación importante y por abrir es un canal de comunicación con la banca, profesor, o el Banco Nacional de Panamá, con el Banco de Desarrollo Agropecuario, incluso con la banca privada que está en el tema del sector agropecuario, ¿qué propuesta tienen con el productor? Que obviamente no va a poder hacer efectivo mucho de los paus y a los compromisos que ya tiene contratados, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos yo no he escuchado una propuesta de ninguna institución bancaria y le hacemos el llamado a ese acercamiento a que entiendan esos puestos de comunicación con el productor de, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar para hacer frente a esas obligaciones ante la situación de pérdida que está sufriendo el sector lechero? Más allá de los trabajadores que no van a recibir su pago, porque obviamente las empresas, los pequeños empresarios, como ustedes no están generando, ¿hay la probabilidad de que prescindan de algunos de esos empleados una vez acabe la crisis porque la situación se vea complicado? Bueno, si no logramos ese vínculo, perdón, ese puente que se refiere al profesor de búsqueda de solución en conjunto, yo pienso que es una probabilidad muy alta. Definitivamente que hay unos temas de flujo de caja, de que hay que generar ventas para poder pagar los costos, y si ese flujo no se está generando porque o no llega la leche, o cuando llega, entonces el producto no llega a tiempo. Definitivamente que en el mes de noviembre, diciembre, se puede estar dando algún tipo de situación. ¿Qué fórmulas estudian los especialistas en el tema? Me refiero a ustedes, los productores, en torno a este tema, porque hasta el día de hoy no hay una salida posible a que se pueda abrir una carretera, los corredores humanitarios no se están abriendo, y la tramitación de estos mismos cada día se ve más lejos. ¿Cuál es el panorama que se puede vislumbrar? ¿Qué han pensado ustedes como productores? Mira, la cadena de la leche que abarca desde el productor hasta el comercializador, incluye los transportistas, los procesadores, desde el punto que yo lo veo, estamos como que todos trabajando al máximo para ver cómo pasamos el día. O sea, aquí cada día es una sorpresa de ver dónde está la leche, dónde está el queso, si pasó o no pasó, de algún punto de cierre, si cerraron o si no cerraron. Entonces, realmente el sentimiento de inestabilidad es básicamente lo que se tiene, ¿no? No tenemos una coordinación ni siquiera que a 24, 48 horas, porque no, aquí no se sabe qué va a pasar. Otro punto, sumamente, que ese ya sería el jaque de esta situación, es el combustible en Chiriquí. Ya el combustible está escaseando y aquí, para que se mueva una caldera de procesamiento de leche, utiliza un poco de gas de diésel o de gas y a lo que entiendo ya no hay casi ninguno de los dos. O sea, yo me las he visto de hacer por lo menos cinco o seis llamadas a ver dónde conseguimos unos galones de diésel, qué está pasando con el gas y así deben estar las otras procesadoras. O sea, ese es un tiempo límite que si no entra el combustible, hay que decir que se tiene que parar todo. Entonces, la situación es gravísima. Está complicado porque yo estuve conversando con uno de los gerentes de una de las petroleras y, a ver, no está complicado el abastecimiento del cisterna con el combustible. Está complicado mover el cisterna a las estaciones y a donde haya que llevarlos porque, además, hay preocupación de que no los vayan a vandalizar. Entonces, el asunto es más complicado de lo que uno cree. La situación está complicada en Chiriquí. Yo siento que los productores, que yo los felicito porque el productor y el procesador siempre sacan la cara, pero es que ya no hay muchas opciones, profesor. Ya el tema está, la leche es perecedera por excelencia, el queso también lo es. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando, pero sí está muy grave la situación. Espero entonces una subida de precios cuando logren estar un poquito más estables. No, mira, yo pienso que no. Ahorita la situación está tan grave que como que de precio no lo hemos ni pensado porque el tema es que el producto esté todavía más adelante, no se rompa. Lo que pasa es que la cadena de producción de leche es sumamente frágil, donde los productores dejan de producir leche, volver que esas vacas entren en el ciclo de producción toma meses. Entonces, una vez que esa cadena se rompe y no hay la materia prima, sencillamente no hay con qué procesar. Por eso era que le señalaba que la información que hay al cierre de junio de este año lo que muestra es una disminución a nivel nacional de la producción de leche. Y por eso es tan importante ese llamado a la banca, a reuniones de organización, ya sea a través de las asociaciones, de las cooperativas, para que todos los productores y todos los procesadores y todos los que son prestatarios sepan a qué atenerse con sus siguientes obligaciones de pago. Bueno, entonces, Fátima, nos queda de otra que esperar por lo visto. Nos queda de otra que esperar y tratar de que todos los consumidores apoyen al productor nacional consumiendo productos hechos en Panamá, para profesores. Eso. Esa es su manera de apoyar el sector consumiendo hecho en Panamá. Eso es sumamente importante. Yo procuro hacerlo cada vez que voy al súper. Gracias. Sí, señor. Eso lo dice aquí. El price man iba a agarrar la bolsa de cebolla y cuando vi importadas, no, se quedaron ahí. ¿Cuántas cebollas que hay aquí? Bueno. Bueno, y me compras cebolla importada. No. Y más cara. Y no es la misma calidad. Compra leche importada, compra queso importado. No. No, 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 no. No, hombre, yo no creo eso. Yo no creo eso de la licenciada Flor, por favor. Producción local. Producción local. Más fresca, más económica. Fátima, gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Suerte, ojalá todos mejoren. Muchas gracias. Gracias.